Vinimos a inspeccionar la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos instalada en nuestro distrito para analizar y verificar si cumple con la normativa medioambiental que rige en la provincia de Buenos Aires. En principio, cuál es la cadena de funcionamiento a partir de la disposición de los residuos que se inicia en el comienzo de la planta y analizar todo el proceso de tratamiento y separación de residuos sólidos urbanos que termina luego en lo que es el entierro de los residuos aquí en San Martín. Estamos analizando con la ingeniera medioambiental que trajimos para que verifique realmente que se cumpla con rigurosidad con la normativa que rige en la materia. La directiva del Intendente Gabriel Catopodes ha sido venir a verificar el efectivo cumplimiento de la normativa medioambiental. Nosotros, una vez que tengamos las conclusiones del caso, tenemos la obligación de elevar al Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible, la OPDES, las conclusiones para que ellos actúen en el análisis de qué es lo que se hace y cómo se trata la basura en San Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!